Cablevisión tiene para usted 65 premios. No hay que mandar cartas, responder preguntas, juntar tapitas, raspar papelitos, entonces ¿qué hay que hacer? Nada. ¿Cómo nada? Nada de nada. No tiene que hacer nada. Simplemente por ser abonado a Cablevisión, usted participa automáticamente del sorteo de fin de año. Entonces nada. Así es, usted no tiene que hacer nada, porque en Cablevisión pensamos que para Navidad los regalos no se ganan, simplemente se reciben. ¡Ni una raspadita!